¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo que me está guardando Comida y cariño y te encuentro celos y rabiando Cuando nos conocimos te dije que yo era parrandera Y tú me contestaste, eso no importa, yo así te quiero Me gusta el lópez y el trado fuerte, me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos, me la sonrisa de una mulata Me gusta el boche y el trado fuerte, me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos, me la sonrisa de una mulata Me gusta el boche y el trado fuerte, me gusta el fuego y la serenata Andar de parra con mis amigos, me la sonrisa de una mulata No, se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!